Epa calamardo, contrólate Para la silla eléctrica Por un beso me metes copyright Claro que sí, te cobramos Ay carajo Ok, mira Mariana, te voy a contar algo Acómodame el micrófono ahí primero En los comentarios de los aventureros Miren, ya va, yo quiero decir eso De los diotrols, de los diotrols Ok, le quiero enviar saludos a Benjauriel808 También saludos a Lanjal Saludos a Henry, saludos a Gamer1652 Saludos